Música ¡Haló, buenos días! Vecinos de Río Camarones Andamos informándoles sobre el proyecto de biblioteca comunitaria Para que ustedes sepan de qué se trata este proyecto nuevo De la mesa multisocial de las villas Progreso Esperanza Escondidas Vamos a andar en esta mañana desde ahora hasta la 1 más o menos Contándoles de qué se trata nuestro proyecto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!